Aupa Racers, os quiero presentar la Cayus, la nueva bicicleta de gravel de competición de BMC. BMC ya tenía en su catálogo bicicletas de gravel más aventureras, incluso con alguna suspensión, por aquí, por allá, pero sabéis que la UCI ha abierto la veda al gravel de competición con esta nueva Copa del Mundo que ha creado este año y todas las marcas están poniendo las pilas en bicicletas de gravel que saquen el máximo rendimiento de nuestras piernas. Vamos a fijarnos en tres puntos diferentes, geometría, aerodinámica y peso. Geometría. Podéis ver que esta Cayus tiene un reach bastante largo, nos recuerda mucho a las bicicletas de mountain bike modernas, como la propia Forstruck de BMC. Lo que han buscado aquí es que, por un lado, tengamos una posición más lanzada sobre la bicicleta, de manera que seamos también más aerodinámicos y, por otro lado, que sea, yo al menos lo que he sentido, que sea cómodo ir cogido de abajo en la bicicleta. Ya os explicaré por qué eso tiene un sentido con el tema de la aerodinámica y el manillar tan especial que lleva esta bicicleta. Lo primero que sorprende cuando subes a esta BMC es lo estrecho que es el manillar. Apenas 36 centímetros arriba. Al menos abajo tenemos 42 de ancho, con lo cual ahí sí que puedes buscar un poquito más de estabilidad, si quieres esprintar también. Pero cogido arriba, la verdad es que hay que habituarse. La sensación de hacer carretera. Sí, pero da la sensación de hacer carretera de la antigua, tampoco. No, claro. Tampoco de la actual. Es una bici más recta. Sí, sí. Por otro lado, han bajado la posición de la caja pedalier lo máximo posible para darle estabilidad en curvas, en curvas largas a alta velocidad, que son las que se suelen hacer en el tema de gravel de competición. Tener en consideración el tipo de recorrido. Son pistas bastante bien compactadas, en donde no se va a ver irregularidades grandes en el terreno, ni surcos, ni raíces, ni piedras. Es todo como una autopista off-road. Así que ese es el terreno en el que se tiene que mover esta bicicleta. Luego, el tema de la aerodinámica. Muy importante. ¿Por qué? Porque la han trabajado al detalle. Estamos hablando de bicicletas que van a un amateur normal, como yo, la pueden mover perfectamente a una media velocidad de 30 km por hora. Así que aquí ya empezamos a tener beneficios o necesidad de tener beneficios de aerodinámicos. Y lo que salta a la vista es este cockpit que incorpora BMC en la Cayus, que es tremendamente estrecho en la parte superior. Tiene apenas 36 cm de ancho en la parte superior, 42 cm en la parte inferior. Y que es extremadamente delgado. Podéis ver la forma de alerón de coche de Fórmula 1, que hace que penetre de la mejor manera posible en el aire. Por supuesto, cableado completamente interno. No se ve nada. Está todo perfectamente escondido. Realmente estos detalles marcan mucho la diferencia en la marca suiza. Y bueno, han buscado que el manillar sea tan estrecho en la parte superior, porque teniendo en consideración estos terrenos tan predecibles de autopistas off-road, lo que quiere BMC es que cuando vayamos sujetos arriba, vayamos con los hombros lo más estrechos posible, sobre todo los codos lo más juntos posibles, y seamos lo más eficientes a nivel de lucha contra el viento posibles. Todo y con eso, la parte inferior son 42 cm de ancho, con lo cual viene una zona técnica, viene una zona que necesitamos tener un manejo más estable de la bicicleta. Siempre nos podemos coger abajo sin ningún problema. La mínima que viene bajada, curva, lo que sea, conviene cogerse abajo para poder trabajar con los brazos más amplios y maniobrar con seguridad. Es una bicicleta que lo que busca es este tipo de terreno muy compacto, donde difícilmente vas a encontrar grietas, obstáculos grandes, ni mucho menos raíces ni piedras, con lo cual vas un poco siempre sobre seguro. Y lo que se busca es el beneficio aerodinámico, de llevar un manillar muy, muy, muy estrecho y cerrar al máximo los codos del ciclista. Pensar en las competiciones en un momento en el que tienes que hacer una escapada en solitario, ir tú contra el viento, pues buscar este tipo de beneficios. Esto ayuda al reach largo que os comentaba al principio. Al tenerlo más largo hace que podamos estar más rato cogidos abajo sin ningún tipo de problema, ya que la bicicleta te pide ir en esa posición. Luego, tenemos una horquilla trabajada también con forma aerodinámica. Podéis ver esta parte redonda, que acaba prácticamente plana, en la parte trasera. Han incorporado lo que serían los botelleros que se añaden, digamos, a la forma del tubo diagonal para mantener la aerodinámica y han bajado también la posición del botellero trasero para intentar evitar el máximo posible las turbulencias que se generan en esta parte de aquí. Por supuesto, mantienen la tija con forma de D. Y a partir de aquí os puedo comentar el peso. Son 910 gramos el cuadro, 410 gramos la horquilla y 315 gramos el copi. No es la bicicleta más ligera, pero han buscado uno. Un refuerzo de fibras de carbono en zonas en donde, por la práctica en sí del gravel, saltan muchas piedras, mucha gravilla y puede dañar el cuadro, con lo cual toda esta zona ha sido muy reforzada. Y por otro lado, han buscado que tenga esta Cayus una absorción brutal. Lo hemos probado, hemos hecho una ruta rápida y realmente hemos llegado completamente nuevos. No sé cómo lo han hecho para colocar estas fibras. Tienen un trabajo parecido al de la Two Stroke, la rígida que tienen en montaña, en BMC, pero realmente toda esta parte de aquí absorbe muchísimo las irregularidades del terreno. Muy rápida, muy rápida, muy reactiva, pero más cómoda. Sí. Mucho termo, más chiquito, o sea, no lo notas. Es importante al final para el rendimiento. El confort de marcha al final se convierte en rendimiento al final de una ruta. Todo lo que tengas que absorber tú es fatiga física. Hay muchísima musculatura más allá del cuádriceps, el gemelo y los glúteos que están trabajando en la bicicleta. Todos los brazos, los paravertebrales, todo el cuerpo al final está trabajando, y sobre todo en terrenos que están abruptos. Todo lo que podamos reducir de fatiga es rendimiento al final. Especialmente en rutas de 300 kilómetros, que es lo que se estila en el gravel de competición. Especialmente en rutas de larguísimo recorrido, con terreno roto, efectivamente, se va a agradecer, el cuerpo lo va a agradecer. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de que con una bicicleta rígida de montaña se puede hacer lo mismo que con una gravel, pero no exactamente a la misma velocidad. Ahí está un pequeño matiz. Con el mismo esfuerzo, una bicicleta de gravel saca muchísimo más rendimiento de tus piernas. Es increíble, 30 por hora, añadir que viene de serie con un montaje de monoplato, a pesar de que puede llevar desviador y doble plato. En este caso, con un SRAM, un monoplato de 42, y aquí llevamos un cassette de un 10-40, si no me equivoco. Vamos a ver. 10-44. Llega un 10-44. Viene con frenos SRAM también, ambos rotores con 160 milímetros de diámetro. La parte trasera es posible colocar un 140. Bien, es dicho también, me han comentado que lo remarque muchísimo, que ni los fabricantes de frenos, ni la propia BMC, recomiendan montar un 140 en la parte delantera por cuestiones de seguridad. Así que puedes llegar a montar 160 delante, 140 detrás, si estás muy obsesionado con el peso y demás. Paso de rueda permite llevar hasta un neumático de 44 y, por supuesto, estamos hablando de ruedas de 700, porque lo que buscamos aquí es rodar a la máxima velocidad posible. Las sensaciones con ellas han sido muy buenas, en el sentido de que es una bicicleta que en cuanto le das un poco de energía te la transforma toda en velocidad. Es increíble en ese sentido. Y no solo eso, sino que además la mantiene muy bien esa velocidad. Rodábamos una grupeta de cuatro unidades y con muy, muy poca energía. Estábamos yendo a 30 por hora en el llano sin ningún tipo de problema. Era increíble la sensación de velocidad que transmite. Un auténtico avión. Otro punto que destaca es cómo de reactiva se siente la bicicleta. Nada más subir, dices, ¡guau! Es que como le transmita un poquito de energía, me la transforma toda en velocidad. A ver, vamos a hacer una prueba aquí. ¡Guau! Es increíble, ¿eh? ¡Brutal! Tiene una aceleración impresionante esta bicicleta. Esto es como un V6 híbrido de la Fórmula 1 actual. De 0 a 100 es 2 segundos. ¡Brutal! En estas zonas de llano infinito es donde más partidos se puede sacar a la Cayus. Sobre todo la geometría del triángulo delantero con un reach tirando a largo como las mountain bike modernas que permiten llevar una posición más tendida, más eficaz a la hora de pedalear, más eficaz para el viento. La sensación de velocidad altísima, continua, es increíble. Es lo más parecido en bicicleta de gravel que he probado nunca a una bicicleta de carretera, en cuanto a sensaciones. Es capaz de arrancar rápido, pillar ese pico de velocidad y luego con poco esfuerzo mantenerlo de manera constante. Seguramente ayude también el hecho de que llevamos neumáticos bastante rodadores y ruedas con algo de perfil. Pero, guau, sensación increíble de velocidad. ¿Sí o no? Mucho. Como nos gusta. ¿Eh? Que sí. Gas, gas. Que Girona para el gravel es un espectáculo, para todo, pero para el gravel más todavía. Apuntaros la lista de deseos antes de morir alguna vez en la vida, venir por aquí a rodar por estas pistas y estos senderos. Increíble. Personalmente, creo que BMC ha querido dejar de lado cualquier tipo de compromiso. Lo deja claro. Esto es una bicicleta gravel de competición. No vais a ver tornillos para llevar bikepacking, ni un paso de rueda gigante para meter neumáticos de mountain bike. Esto es para correr. Esto es para ganar carreras. Esto es para darlo todo en todos estos formatos de competición que se están abriendo ahora en el mundo del gravel. Si buscáis estas sensaciones, la BMC os puede ir muy bien. Si buscáis una bicicleta versátil, que podáis hacer un poco de todo con ella, aventura y todo eso, la Cayus no es vuestra bicicleta. Para eso existen otros modelos dentro del catálogo de BMC y dentro de los catálogos de otras marcas. En fin, ¿qué os parece? A mí la estética me parece brutal. Especialmente este blanco con este degradado en verde y azul. Me ha robado un poquito el corazón. Déjame, por favor, en comentarios cuál es vuestra opinión y nos vemos en los próximos vídeos. Sed muy felices. Chao, chao.